datos asombrosos de los planetas de nuestro sistema solar curiosidades del universo la tierra es única asombrosa y es nuestro hogar pero no estamos solos al menos en cuanto a planetas se refiere aquí descubrimos algunos datos sorprendentes de los planetas de nuestro sistema solar número 1 mercurio el planeta más pequeño de nuestro sistema solar es también el que está más cerca del sol gira a su alrededor a una velocidad media de 170 mil 505 kilómetros por hora y sólo tarda 88 días en completar una vuelta de modo que cada año de la tierra equivale a más de 4 de mercurio pese a tener fama de cuerpo caliente y veloz observaciones recientes han demostrado que mercurio es un planeta de contrastes por ejemplo interior de los profundos cráteres de sus polos norte y sur está siempre a la sombra por lo que según la información recabada por la misión messenger en el 2012 podrían contener hielo de agua mientras que el resto del planeta está expuesto a temperaturas de hasta 430 grados centígrados número 2 venus el planeta más caliente los altísimos niveles de dióxido de carbono de su atmósfera combinados con la ausencia de agua superficial hacen que no pueda regular su temperatura por lo que cada vez está más caliente en un excelente ejemplo del efecto invernadero ahora sabemos que es el planeta más caliente del sistema solar con temperaturas superficiales que alcanzan los 470 grados pero a unos 48 kilómetros de altitud donde se forman las nubes la temperatura cae en picado hasta niveles parecidos a los de la superficie de la tierra las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera indican que las nubes están compuestas por ácido sulfúrico y que giran sin parar alrededor de la superficie del planeta a velocidades de hasta 360 kilómetros por hora una circunnavegación completa dura cuatro días en la tierra un recorrido equivalente de las nubes duraría cuatro veces más número 3 nuestro planeta tierra pese a su nombre la tierra tal vez sea el único planeta de nuestro sistema solar que posee océanos es el quinto planeta más grande del sistema solar y quizá el único que alberga vida los mares y océanos de la tierra que cubren el 70 por ciento de su superficie albergan una gran cantidad de vida con una profundidad media de cuatro kilómetros suponen el 97 por ciento del agua del planeta además presentan algunas formaciones terrestres impresionantes la cadena montañosa más extensa la dorsal medio oceánica está a gran profundidad bajo el mar cuatro veces más larga que los andes las montañas rocosas y el himalaya colocados en fila se extiende 65 mil kilómetros por el ártico y el atlántico número 4 marte el planeta rojo el cuarto planeta más cercano al sol el color rojo de marte se debe a los minerales de hierro de su suelo que al reaccionar con el oxígeno se oxidan en la superficie de marte se halla desde noviembre del 2018 el aterrizador insight de la nasa forma parte de la última misión de una serie cuyo fin es determinar si marte podría albergar algún día a una población humana la novela el marciano llevada al cine con el título de marte está en lo cierto es posible cultivar patatas en el planeta rojo al menos en teoría la ciencia necesaria para ello ya está en marcha en la estación espacial internacional utilizan un invernadero con luces led conocido como veggie para cultivar plantas una tecnología similar ha demostrado ser muy eficaz en la tierra en países con relativa escasez de tierras de cultivo como los países bajos se emplean luces led para generar menos calor y emisiones de dióxido de carbono que los métodos convencionales número 5 júpiter el gigante gaseoso 11 veces mayor que la tierra júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar su superficie está cubierta de bandas de nubes que se extienden hasta capas profundas su atmósfera es rica en hidrógeno sin embargo las condiciones en su superficie deben de ser más propias del fin de un mundo que de su inicio de las enormes tormentas que azotan gran parte del planeta la más famosa es la gran mancha roja que se cree que se formó hace más de 300 años una consecuencia del gran tamaño de júpiter es su gravedad extrema tan potente que causa la contracción del planeta su materia interna se comprime generando tanto una inmensa fricción como enormes cantidades de calor de hecho júpiter emite más calor del que recibe del sol número 6 saturno el planeta de los anillos su principal característica son sus siete anillos compuestos por hielo y polvo que tienen una longitud de miles de kilómetros pero espesor medio de sólo 10 metros en algunos lugares al ojo humano su superficie parece estar formada por bandas un efecto causado por sus tormentas y vientos extremos saturno presenta un fenómeno meteorológico único en el sistema solar una corriente en chorro hexagonal sobre su polo norte las observaciones de la nave voy ayer uno y posteriormente de la casina han contribuido a establecer su tamaño con unos 30 mil kilómetros de ancho alberga una potente tormenta en su centro y puede alcanzar velocidades de 320 kilómetros por hora número 7 urano el gigante de hielo es el tercer planeta de mayor tamaño de nuestro sistema solar cuatro veces más grande que la tierra y el séptimo planeta más alejado del sol urano da una vuelta completa al sol cada 84 años terrestres su característico color verde azulado se debe a las nubes de metano que se desplazan por su superficie donde las temperaturas pueden alcanzar valores por debajo de los menos 200 grados centígrados los científicos llevan décadas estudiando urano pero la composición de su llamativa cubierta azul de nubes no salió a la luz hasta 2017 en planetas grandes que orbitan más cerca del sol las nubes presentan una concentración muy alta de amoníaco las de urano por el contrario contienen ácido sulfídrico un gas muy tóxico número 8 neptuno el único planeta del sistema solar no visible a simple vista situado a 4.300 millones de kilómetros de la tierra en su punto más cercano neptuno es el planeta más alejado del sol por lo que no es de extrañar que el gran gigante de hielo sea un inhóspito páramo apenas recibe luz ni calor por lo que su temperatura media es de unos menos 200 grados centígrados en neptuno un año dura 165 años terrestres sus largos veranos e inviernos de 40 años permiten un moderado calentamiento de 10 grados centígrados en los polos el frío y la oscuridad supondrían todo un desafío para cualquier visitante de neptuno pero los recién llegados saldrían volando de la superficie del planeta antes de poder preocuparse por eso la velocidad del viento cuyas gélidas ráfagas superan los 2.000 kilómetros por hora es más de cinco veces superior a la del más fuerte jamás registrado en la tierra